Esta proteína la vamos a acompañar Joel no me tome un voto ¿Cómo está más gente en mí? ¿Cómo está mi gente? En el día de hoy Joelis me ha invitado a la cocina afrocolombiana a compartir una preparación con todos ustedes Para los que están aquí por primera vez y no he tenido el gusto de presentarme Yo soy Yomaida Cañate, la mamá de Joelis Esta proteína la vamos a acompañar de un delicioso arroz blanco y ensalada de aguacate con tomate y cebolla Los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son finas hierbas Pimienta molida, comino, aceite, panela la cual vamos a rallar Sal, sazonador, tomates, cebollas y limones El primer paso es lavar el corazón con agua y vinagre Luego lo escurrimos Ya ha escurrido Procedemos a limpiar toda la proteína Le quitamos los gorditos Toda la parte blanca que ustedes vayan mirando Los cartílagos Todo, todo hasta que quede completamente limpio Luego Relajamos y hacemos las piezas Este es un paso que ustedes pueden evitar Si le piden el favor al carnicero que le haga ese procedimiento Totalmente limpio Ahora vamos a proceder a prepararlo A alinearlo Le agregamos sal Un poquito de pimienta Pimienta molida Un poquito de finas hierbas Comino Sazonador Ajo Aceite Para suavizar aún más la carne Procedemos a mezclar Todos los ingredientes Listo Esta es la primera parte Quédense hasta el final El siguiente paso es raspar la panela con el dorso del cuchillo Mami, que cantidad de panela raspada necesitamos aproximadamente Aproximadamente necesitamos dos cucharadas de panela ¿Qué cantidad de corazón estás preparando? ¿Qué cantidad de corazón estás preparando? Estamos preparando un kilo y un cuarto de corazón Para esto necesitamos el jugo de dos limones Y lo que les había dicho antes Y lo que les había dicho antes las dos cucharadas de panela Mientras la sartén se calienta vamos alistando el tomate y la cebolla en rodajas no tan delgadas Con el sartén ya caliente procedemos a agregarle un chorrito de aceite Luego vamos sellando las piezas de corazón De lado y lado No vamos a colocar todas las piezas Porque no quiero que se zancote Sino que se selle Para que las piezas mantengan su sabor Después de sellar La colocamos en un recipiente Y seguimos con el proceso Agregamos la cebolla y el tomate Y le colocamos el resto de las piezas de corazón encima Fue necesario que agregáramos otro tomate a la preparación Porque los dos que teníamos no eran suficientes Para obtener la cantidad de salsa que deseamos Agregamos el jugo que destiló del corazón Cuando sellamos Agregamos la salsita Y donde se preparó Se marinó el corazón Agregamos la panela rallada El jugo de limón Tapamos Bajamos el fuego A un medio ¿Por cuánto tiempo? Más o menos 25 a 30 minutos Ok Ok Más o menos Ok Ok así va quedando la preparación hay que esperar a que termine de secar el guiso acompañado de una deliciosa ensalada de aguacate estamos cortando los aguacates, el tomate y la cebolla en rodajas mami cuéntanos cuál va a ser el aderezo de esta ensalada limón, sal y pimienta bueno amigos llegó el momento de comerme el almuerzo del día de hoy como saben mi mamá preparó un delicioso corazón en bistec con arrocito blanco ustedes saben cuál es la receta del arroz blanco por una taza de agua, una taza de arroz, dos de agua y lo acompañamos con una deliciosa ensalada de aguacate probemos suavecito es una mezcla entre dulce, entre saladito delicioso, el tomate y la cebolla dan un sabor exquisito es súper suave, súper blanda, la textura del corazón los animo a que la preparen en sus tazas revolvemos el guisito con el arroz es una mezcla de dulce, ácido por el limón y obviamente también saladito por la sal que le agregaron me lo comí todito, miren, así quedó mi plato como lo pueden ver, mi hija me saca de quicio pero así son los hijos, que podemos hacer gracias por vernos y nos vemos en otro video esta es una preparación para salir de la rutina para obtener otros sabores un plato que sale económico anímense y prepárenlo espero que les haya gustado este video suscríbanse, sigan a mi hija y hasta otra vez